Un saludo cordial a nuestros amigos y amigas que nos están viendo y escuchando. Esto es Mesa de Análisis, Agricultura y Desarrollo. Soy John Eloy Franco Rodríguez, presentador de este espacio. Como ya se ha indicado, nuestro programa se encuentra permanentemente apoyando el emprendimiento. Actividad que en el Ecuador está asignada con un porcentaje altísimo. Sin embargo, es necesario que nosotros como comunidad consumidora apoyemos esas ideas de emprendimiento y en las ferias en las que encontramos a los jóvenes, hombres, mujeres, que están con su idea propuesta diseñando productos que van a apoyarnos también a nosotros, porque en la feria de emprendimiento no solamente es de ir y apoyar a los emprendedores, sino que nosotros también tenemos que ir, asistir y conocer, documentarnos, ver las posibilidades alternativas que existen también para que nosotros accedamos a productos que van a mejorar nuestro bienestar a un precio razonable. Hoy es la oportunidad de nuestro programa de hoy en el que hablamos sobre los jabones artesanales innovadores que el emprendimiento llamado Catalingmar ha generado. Ellos han estado también participando en la feria Montuvia de agroemprendimiento Montuvio que la Asociación de Ganaderos del Litoral y Galápagos tuvo a bien realizar y que pidió a la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil y las carreras agropecuarias el apoyo al respecto de eso. En ese sentido, hoy tenemos a Marcia Catalina Cruz Barahona y a Normita Barahona Villamar. Ellas son madre e hija emprendedoras. Miren ustedes qué interesante, alrededor de estos productos que estamos aquí observando que son generados a partir de origen orgánico, origen natural, plantas medicinales y demás. Bienvenidas Marcia y Norma, gracias por hacer un tiempo en su espacio de feria y feria en las cuales se encuentran trabajando y desarrollando. Hablar un poco de los procesos de obtención artesanal del jabón. Quiere decir que yo en mi casa, conociendo ciertos elementos, puedo y estoy en capacidad de hacer este producto. Sin embargo, es mejor que la mano experta, la mano de ustedes que ya llevan un tiempo realizándolo, nos lo puedan facilitar. Vamos a, para organizarnos en la conversación, vamos a hablar primero siempre con Norma y luego con Marcia para el efecto. Bienvenida Normita, adelante. Bueno, este emprendimiento empezó por casi finalizar el año, por saber a quién. El año anterior. Sí, por saber este, cómo se podía hacer obsequio a las amistades, a la familia. Ya, muy bien. Entonces, eso fue para mi hija algo bueno. Sí. Un empuje de las mismas compañeras. Ah, muy bien, muy interesante. Sí, por las mismas compañeras para hacerse conocer también. Claro. Y las amigas también la apoyaban, le decían, Marcia, haz eso, haz eso, que te va a ir bien. Qué bien. Mira, Marcia, lo que dice tu mamá, qué interesante es el hecho de que también conjugas tus estudios en ciencias químicas y de qué manera esta necesidad sentida de agradar, de entregar algo hecho por tus propias manos a el público decanta en un emprendimiento interesante. Adelante, Marcia. Sí, así es. Esa Navidad me inspiré y dije, necesito obsequiarle a mis amigos, a mi familia, algo elaborado por mis propias manos. Y ahí fue donde nació la idea jabones. Ah, muy bien. Por lo tanto, empecé a investigar las variedades de jabones, cómo se los podría realizar, tomé cursos para ellos. Ya, muy bien. Y me decidí a hacer jabones que realmente también ayuden a la piel. Marcia, y en esto interesante, ¿por qué escogiste los jabones? ¿Por la facilidad tal vez de poderlas realizar uno mismo en casa? Realmente no, solamente nació la inspiración. Ya más bien en el proceso y la investigación fue que decidí hacerlos realmente de un método, que en este caso son de jabón de glicerina, vegetal. Claro, y en este tema vemos allí que hay asociado el patrón de que al ser un producto de origen o con materias primas naturales, nos da la pauta para que tengamos un producto innovador en ese sentido y más aún artesanal. Normita, el mundo necesita o lo ve muy bien todo este andamiaje de productos handmade, que se llama, hecho a mano, y que concita el interés del público nacional y también internacional. De lo que ustedes han visto, Normita, en las ferias, o sea, ¿cuál ha sido la recepción en cuanto a los productos y al origen, el motivo, el concepto de Catalinmar, que así se llama su emprendimiento, y la respuesta de las personas? Bueno, el nombre también estuvo un poquito difícil, entonces yo le digo a mi hija, por lo menos pongamos algo así de tu nombre, de tu apellido, y así fue que salimos con el nombre. Claro, y en ese sentido, obviamente, hay un concepto importante, Marcia, cuando nosotros encontramos un producto que suple una necesidad. Este caso te surgió a ti por el efecto de obsequiar, de regalar, pero que asociaste luego tu conocimiento básico en ciencias químicas y la investigación, y de cómo podías emprender. Sí, realmente la investigación fue muy importante aquí. Muy bien. Luego, mis amigos conocidos quedaron muy encantados con el regalo que les había otorgado, cada uno iba pidiendo algo en especial. Ah, caramba, o sea, luego de que recibieron el beneficio del producto, el regalo, te empezaron a hacer pedidos. Sí, entonces, eso también fue un reto, aparte de seguir investigando, porque unos querían de plantas, otros querían de otros ingredientes naturales, y cada día era otra investigación más aún. Sí. Hasta que logré tener en mi stock 30 variedades. 30 variedades de jabón, todos ellos a partir de sustancias naturales. Sí, sí. Y básicamente, en una buena proporción, plantas, básicamente. Exactamente, plantas medicinales que tienen una magia realmente en lo que es cuidado de la piel y cosmética también. Claro. Y, Normita, el especializarse en los jabones, ¿cómo lo ve usted como una dama guayaquileña que tiene su trayectoria y que ha visto en este producto un potencial importante? La verdad que uno se inspira bastante, uno se inspira bastante en cada cosa que le pide de sus amistades, su familia, entonces uno se va esforzando más, más y más. Normita, ¿quiere decir que pudieran ustedes en un momento determinado receptando un pedido y decir, a ver, yo quiero, Normita y Marcia, que nos hagan un jabón a base de glicerina y avena, por ejemplo, por decir algo, ¿no? Y ustedes receptan ese pedido y entonces están en capacidad de poderlo atender. Claro. Sí. Qué interesante que es esto. Estamos conversando con Marcia Cruz y Norma Barahona del emprendimiento Catalimmar, que es una línea de jabones ecológicos amigables con el ambiente diseñados a partir de sustancias naturales. Vamos a hacer un breve corte para unos interesantes mensajes y volvemos después de lo mismo. Adelante con ellos. Gracias por seguir en nuestra sintonía. Seguimos con más de Mesa de Análisis, Agricultura y Desarrollo. Hoy conversando sobre la potencialidad de este emprendimiento interesantísimo que es Catalimmar. Y que está asociado a la producción de jabones artesanales innovadores. Estamos conversando con Marcia Cruz y Norma Barahona, quien es la mamá de Marcia. Y son todas, las dos son gestoras, son emprendedoras, son quienes dieron vida a este emprendimiento Catalimmar. Del cual ya sabemos cómo se originó y su nombre como tal. Cuando nosotros adquirimos un producto de Catalimmar, ¿qué encontramos Marcia? Bueno, muy aparte que los jabones están para cuidar y embellecer la piel. Sí. Cuando uno abre la caja, siempre va a encontrar un modelo de jabón diferente. Ah, muy interesante. Quiere decir que... Mucho llama la atención. Sí, claro. O sea, no son todos iguales. Así es. O sea... Siempre se va a encontrar con un secreto dentro de la caja. Que podría ser hasta de colección, ¿no? Un secreto. Sí. Ah, y Marcia, coméntenos. Y de ese secreto que hay en cada jabón, ¿qué podría decir usted? Yo podría decir que en cada cajita hay una luz. Ah, ya. Una luz que a usted le dice, coge una cajita, este es diferente, este es el otro diferente. Ya. Los modelos son especialmente... Y cada uno lleva un mensaje, una enseñanza, una historia. Qué interesante. Y Marcia, ¿cómo generaron ese concepto de que no sean todos iguales los jabones y que estén asociados a este patrón de, digámoslo así, una línea innovadora y motivadora a la vez? Sí. Son justamente para que cada persona le llame la atención. Ya. Y queden enamorados realmente de los diseños, de las formas y sobre todo de la fragancia natural que tienen. Ya. Y básicamente, ¿qué plantas se usan acá o qué sustancias naturales se utilizan para el emprendimiento? Están elaborados a base justamente de plantas medicinales. Ya. Con principios activos especiales para cuidar y embellecer la piel. Claro. Y también otros aditivos totalmente naturales, crudos y frescos. Ajá. Sin ningún otro proceso adicional. Ya. Simplemente es como para que usted los utilice y en cada utilización del jabón en la piel, sienta los pétalos de las rosas, sienta la planta medicinal, la miel, la leche, con todo lo que están elaborados. Claro. Y en esto es interesante, Normita, como nos decía Marcia, las potencialidades que tiene de beneficio para la persona que los consume. Y en este tema de las enseñanzas, de las historias, imagino yo que usted tiene que haberse inspirado mucho en alguna vivencia de su vida temprana, digamoslo así, y que luego son vertidas esas ideas en el diseño de este producto. Adelante, Marcia. Perdón, Normita. Bueno, cada jabón, como se dice, tiene su propiedad para cada piel, porque no todas las pieles reaccionan iguales. Ah, muy interesante. Pero el jabón totalmente le protege a la piel, como usted no tiene idea. Ya. Entonces, usted dice, no, yo tengo que comprar porque esa marca me lo hace bien. Ya, ya, ya. Muy interesante. Marcia, ¿y en este momento estos productos en dónde pueden ser ubicados por la ciudadanía? Tenemos al momento puntos de venta, que son justamente alianzas entre amigos. Ah, ya. Por ahora, ¿no? Por ahora, sí. En un futuro queremos ampliar esos puntos de venta estratégicos para personas que justamente gusten de lo que es la cosmética artesanal. Ya, 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 ya. Que sientan realmente que no es un producto hecho al por mayor e industrializado, sino que cada uno tiene un detalle y que va a corresponder a su tipo de piel, a la necesidad que necesite cada uno. Claro. Es el mismo concepto de la comida casera versus, pues, la comida industrial, el fast food y demás, que ya se hace en serie, ¿no? Y que, pues, está diseñado, pues, para otro patrón de consumo. Sin embargo, hoy, en el emprendimiento que estamos observando, como conforme decíamos, ¿no? Tenemos como país un alto potencial de capacidad de emprendimiento, digamoslo así, ¿no? O sea, muy, muy alto. Pero así también a veces perdemos rápidamente la motivación. Pero estoy viendo aquí que ese no es el caso, ¿no? Porque madre e hija están abocadas a este emprendimiento y son quienes lo impulsan de manera permanente. Y, bueno, esta línea está asociada para qué beneficios, básicamente, podrías mencionarnos, Marcia, por favor. Justamente está enfocado sobre todo en las mujeres. Las mujeres son realmente las que él gusta más cuidar de la piel y también la de su familia, la de sus hijos, las de sus esposos. Podríamos decir que las mujeres son normitas las que compran los productos y son las que se motivan por su consumo. Bueno, sí. La verdad que sí. Porque toda persona, Chumazo, dice, este jabón me parece que me va a hacer bien a mí. Ya. Y lo compran y después vuelta lo vuelven a comprar. No saben a dónde localizarnos. Es importante, Marcia, que se trabaje en redes sociales para que las personas conozcan y sepan. Hoy por hoy, pues, el marketing digital se ha vuelto una necesidad imperiosa y una ayuda potencial para los emprendedores. Emprendedores, sí. En este caso, ¿no? Bueno, es interesante saber que existe toda esta gama de productos diseñados para beneficiar a las personas, capitalizando esos saberes ancestrales. Ese saber científico técnico que se tiene, porque obviamente es producto de la investigación que ustedes han realizado y de ese conocimiento científico ahora lo están poniendo al servicio de las personas. Estamos conversando con Marcia Cruz y Normita Barahona sobre los jabones artesanales innovadores y su emprendimiento Kathleen Mar. Es momento de unos breves mensajes y volvemos después del corte para la parte final de nuestro programa. Sigan en nuestra sintonía. Gracias por seguir en nuestra sintonía. Ya en la parte final del programa de hoy, dedicado a los jabones artesanales innovadores de la marca Kathleen Mar. Hemos estado conversando con Marcia Cruz y su mamá Norma Barahona. Ellas son gestoras, emprendedoras de este producto innovador, diseñado y concebido por ellas, investigado por ellas y también asimismo producido y comercializado. ¿Qué importante que es hablar del futuro? Marcia y Norma, ¿qué ideas tenemos hacia el futuro? Primero Marcia y luego Normita. Al momento estamos trabajando justamente en lo que es posicionamiento de marca. Ya. A Dios gracias, con mucho esfuerzo, dedicación y mucho amor hemos logrado tener el registro de marca. Ya, muy bien. Ya tenemos el registro, ya es un buen punto de partida. Registro sanitario de 13 variedades de ellos, de los 30 que normalmente tenemos. Es una inversión importante, más que todo de tiempo y obviamente de recursos, ¿no? Porque entiendo que cada fórmula tiene su registro y obviamente su asignación. Aunque el registro, coméntenos un poco cómo les ha ido en ese aspecto. Porque es importante siempre que los emprendedores y que la comunidad sepa que el emprendedor lucha, abrazo partido, por ese registro, ¿no? Exacto, sí. Realmente como fuimos nuevas en ese momento, sí se nos hizo un poco complicado y realmente la inversión también fue alta. Sí. Sacar 13 registros sanitarios, lo hicimos obviamente poco a poco, pero de manera segura. Igual seguimos en este ámbito a pasos lentos, pero seguros también. Claro, eso es importante. Sí, los registros, cada uno de los jabones tiene un registro sanitario. Cada uno tiene un análisis en específico de un laboratorio que nos lo pide ARSA en su momento. Sí, correcto. Entonces, todo eso es una inversión de tiempo también, de mucho esfuerzo, porque el camino del emprendedor está... Bueno, plagado de muchas vicisitudes y situaciones que hay que superar. Exactamente. ¿No es verdad, Normita? Porque usted también dándole ánimo a su hija permanentemente, porque a veces llega el ánimo a decaer. ¿De qué manera apoyaba usted allí, Normita? Bueno, siempre mi hija, ¡ay, mami, que hay que sacar esto! Siempre dándole su empuje. ¡Qué bien! Sí. Importante la labor allí, ¿no? Sí. El auparse unas a otras. ¿Y cómo ve, Normita, a futuro toda esta línea que ustedes han creado? Trece productos con propiedad intelectual y registro sanitario es importantísimo. Sí. Bueno, cada día uno va innovando más, más, que ya se nos hace poco ya el esfuerzo. De a poco necesitan también tener personas que les ayuden, empezar a darle trabajo a otras personas. Sí, eso queremos también hacer. Es un proyecto futuro. Sí, es un proyecto eso. Porque en el momento en que van creciendo los pedidos, van aumentando los compradores, van, decíamos, receptando pedidos, o sea, valga la redundancia, solicitudes bajo pedido específico, ¿no? Un tipo de piel en especial para algún problema dermatológico que tiene que ser tratado con ciertos jabones, que al final tal vez en el mercado común y corriente no los hay. Cada limar sí lo va a poder hacer. Sí. Sí. Cada jabón tiene su proclama. Ya. Sí, es una proclama cosmética para todo tipo de piel, para pieles desvistalizadas, para pieles secas, para pieles grasas. Muy bien. Y es interesante esto porque de alguna manera nos diversifica el potencial de productos que están a la disposición de las personas. Pues, muy interesante Marcia y Norma, gracias por compartir con nosotros esa vivencia y esa experiencia y ese largo camino y duro, difícil que es del emprendimiento y del llegar al punto en el que ustedes están lanzando esta línea de productos innovadores, de jabones, artesanales, innovadores, que están pues para el beneficio de las personas. Hay necesidad de un mensaje final, primero Normita y después Marcia mirando a su cámara para que nuestros amigos y amigas que cada vez que las vean a ustedes en alguna feria de emprendimiento se acerquen a conversar con ustedes, se acerquen a conocer más sobre estos productos que ustedes han diseñado, han gestado y están entregándolos a la comunidad y puedan adquirir los productos y hacerles los pedidos. Bueno, empezando por darle fuerza a todos los emprendedores, que la lucha no es tan fácil, sino que uno tiene que esforzarse y seguir adelante. Claro, justamente en eso Norma es importante ese llamado, a la cohesión, a la unidad de los emprendedores, porque a veces nos invitan a ciertas ferias y bueno, la invitación es extenderla a más personas para que vayan de alguna manera asociados. Y tu mensaje, Marcia, por favor. Sí, yo invito a todos los emprendedores también, invito a las personas en general, que cuando existe una feria, no solamente es para que adquieran el producto, está muy bien y muchas gracias por ese apoyo, pero también para que se informen del trabajo que realizamos quienes estamos detrás de cada marca y también del concepto que tiene en el caso de jabones artesanales Catalín Mar del cuidado, de la belleza, de la piel. Muy bien, pues muchas gracias por esas palabras y sobre todo ese llamado a la reflexión de la sociedad que de alguna manera nos ve en las ferias y que tiene que apoyar estas ideas de emprendimiento de ecuatorianos, de hombres y mujeres que luchan abrazo partido día a día por sacar adelante su idea, su motivación, su razón de ser y su emprendimiento como tal. Gracias a Marcia Cruz y a Norma Barahona de Catalín Mar y a ustedes también por seguirnos semana a semana en las redes sociales, por eso me gusta, esas llamadas a los teléfonos y los correos electrónicos enviados a nuestro departamento de producción. Soy John Eloy Franco Rodríguez y esto ha sido Mesa de Análisis, Agricultura y Desarrollo. Que estén muy bien. Muchas gracias.